Música Música Con 629 votos a favor por parte de distintos grupos del Parlamento Europeo, fue aprobada una resolución para ampliar rápidamente sanciones contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y su círculo íntimo. En esta resolución se condenan todas las acciones represivas del régimen contra partidos de la oposición y sus miembros, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, estudiantes, pueblos indígenas, defensores de los derechos humanos y la sociedad civil. Otro de los puntos que señala esta contundente resolución es la liberación de todos los presos políticos, incluidos los candidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena y otros 19 líderes opositores detenidos en las últimas semanas. El proceso electoral no escapa en esta resolución y le exigen a la dictadura realizar cambios fundamentales en la nueva ley electoral que fue reformada a gusto y antojo para perpetuarse en el poder. El Ministerio Público informó en su acostumbrada nota de prensa que los líderes estudiantiles Mac Jerez y Lester Alemán, además del líder campesino Medardo Mairena, se les había realizado audiencia especial en donde la autoridad judicial admitió las causas y les dictó 90 días de prisión mientras son investigados. De acuerdo al Ministerio Público, Lester Alemán, Mac Jerez y Medardo Mairena están siendo investigados por la posible Comisión de Actos Ilícitos al contar con fuertes indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo de conformidad con la ley número 1055 y el Código Penal. La familia y el equipo de trabajo del aspirante presidencial Félix Maradiaga denunciaron que se cumplió ese jueves un mes de su secuestro y cuyo paradero se desconoce, así como su estado de salud insisten en exigir libertad y la inocencia del reo político. Mediante un comunicado detallan, hoy se cumplen 30 días de que Félix Maradiaga fue brutalmente golpeado, secuestrado y desaparecido por el régimen en Nicaragua. Desde su captura no se ha confirmado su paradero ni se ha respetado su derecho a reunirse con sus abogados ni recibir visitas de sus familiares cercanos. No sabemos de su integridad física y de su estado de salud. Se le han violado todas las garantías mínimas de sus derechos humanos. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, denunció que el Tribunal de Apelaciones de Managua rechazó un recurso de exhibición personal de Freddy Navas que interpusiera este jueves este organismo, así lo expresó la abogada defensora María Oviedo, quien manifestó que, como defensores de los líderes campesinos Freddy Navas, Pedro Mena y Medardo Mairena, interpusieron un recurso por exhibición personal por detención ilegal, pero que el Tribunal denegó la solicitud por supuestamente no haberse cumplido el detenido las 48 horas permitidas en el Código Penal. Y el día de hoy pues solo tuvimos respuestas sobre el recurso de exhibición personal interpuesto en favor de Freddy Navas López, que en el caso de Medardo Mairena, el recurso de exhibición, el cual está radicado en la sala penal 1, donde el magistrado ponente es el doctor Rochú, y no expresaron de que ese recurso todavía no existía, una resolución del tribunal por cuanto estaba en análisis. La magistrada sandinista del Consejo Supremo Electoral, Mayra Salinas, continúa insistiendo en medios internacionales de izquierda que la oposición realiza manipulaciones al decir que tiene precandidatos presidenciales y aún más decir que el gobierno sandinista tiene precandidatos presos por razones políticas. Es importante señalar que todos los y las nicaragüenses pueden aspirar que militen en cualquiera de los 17 partidos políticos si llenan los requisitos a participar en el proceso electoral en cualquiera de los cargos de elección popular. Por tanto, esta es una manipulación que nosotros queremos definitivamente dejar claro que no tenemos ni precandidatos ni candidatos en este momento, aseguró Salinas. Recientemente en una prédica, el profeta costarricense Daniel Piedra Soto oró por Nicaragua y brindó palabras de aliento y esperanza al pueblo nicaragüense que ha vivido noches de terror, angustia y sufrimientos por tantas arbitrariedades cometida por la pareja de dictadores nicaragüenses Daniel Ortega y Rosario Murillo. En esta prédica, el tamín cantante costarricense dijo al pueblo nicaragüense que no será una oposición el que sacará a los dictadores del poder, sino el Dios Todopoderoso. Durante su prédica dijo que el señor dice quitaré el nombre político de muchas familias que pretendían de esta nación hacerla su propiedad privada y se la entregará a hijos bajo temor. Porque lo que los nicaragüenses no saben es que Dios ya determinó el tiempo final para el gobierno de Nicaragua. Y no será una oposición que sacará a Daniel Ortega de esa nación, será la mano del Dios Todopoderoso. Y ambos países trabajarán unidos. Nunca se había escuchado tanta unidad de dos vecinos. Nunca se había escuchado tanta unidad de dos vecinos.